El programa más exigente, más costoso y con mayores resultados de todo Nueva York. Es así como The New York Post describe a 54D. Y la revista Forbes explica cómo muchas de las celebridades más importantes de Miami han transformado su cuerpo gracias a los programas de 54D. Yo soy Rodrigo Arduño, creador y fundador de 54D. Y si tú quieres vivir la experiencia 54D y cambiar de manera radical como te ves y te sientes, no tienes que vivir en Miami, no tienes que vivir en Nueva York. Ahora, con nuestros programas en línea, puedes tener acceso a todos los programas de 54D con una suscripción mensual. Como cientos de miles de personas en más de 96 países lo están haciendo actualmente. Diez años de experiencia y el nivel de resultados que entregamos nos han convertido en una de las marcas de fitness más reconocidas a nivel mundial. Entrenamientos diarios, un gran equipo de nutrición, recuperación, seguimiento en coach en línea y una comunidad de más de 96 países te están esperando. Inscríbete ya, solo dale click al link de mi perfil o ve a 54D-ON.com y cambia tu vida para siempre.